bienvenidos a canal de análisis técnico street seguimos con esa corrección que comentábamos aquí en los mercados esa corrección que en principio puede ser sana una corrección necesaria para reducir la sobrecompra de momento de hecho estamos viendo como es una corrección que tampoco lleva consigo muchísimo volumen por lo tanto bueno pues momento es una simple corrección y vamos a ver hasta dónde podría llegar por ejemplo en eeuu en ese pequeñito recordamos la semana pasada esa zona clave en los 4340 que es una zona que anteriormente actúa como resistencia y ahora podría actuar como soporte una corrección por lo tanto ahí es donde estaría su primer soporte más importante y de momento todavía se encuentra un poquito lejos así que bueno de momento las zonas clave de soporte como están alejadas y no nos debemos preocupar hoy como todos los días vamos a analizar tres acciones que ya os adelanto que van a ser muy interesantes las tres acciones que vamos a analizar hoy son endesa acs y grupo san jose y vamos a comenzar con endesa es una acción que fijaros como desde el mes de octubre hemos visto una revalorización muy importante fijaros como desde los mínimos que veíamos en la zona actual la revalorización ha sido de casi el 50% un poquitín más y ahora hemos visto hace un mes una subida también muy importante desde finales de mayo fijaros que subida tan importante rompiendo ese movimiento lateral que ponía en duda esa continuidad al cista que veíamos durante los anteriores meses después de su vida tan importante hemos visto una pequeña corrección fijaros cómo se ha quedado los mínimos un poquito cerca de esa media móvil de 70 sesiones y ahora parece que vuelve a repuntar de nuevo que es la clave en el medio y largo plazo clarísimamente si queremos mantener la tendencia cista que comenzó en octubre no debe perder la media móvil de 70 sesiones si la pierde ya significaría que nos vamos a dar la vuelta pues bueno tendríamos a media móvil de 200 sesiones también que podría actuar como soporte incluso apoyar a un movimiento lateral ahora mismo en el más corto plazo parece que podría buscar un impulso esa zona de máximos que tenemos en los 21.40 fijaros cómo ha entrado bastante volumen en la sesión de hoy también en esa sesión que veíamos el viernes de la semana pasada donde parecía que caía con bastante fuerza y luego se recuperaba muy bien también entraba bastante volumen por lo tanto hace pensar que la demanda todavía está con fuerza hay volumen y podríamos irnos a buscar esa zona de 21.40 va a ser una zona bastante importante de resistencia si llega hasta ella por lo tanto cuidado porque puede que a lo mejor en un primer intento no consiga superarla vemos una pequeña corrección y ya si se mantenga al alza si vemos que no consigue superarla y esa corrección se mantiene un poquito más en el tiempo pues de nuevo habría que buscar esa media móvil de 70 sesiones para apoyarse sobre ella y continuar con la tendencia alcista fijaos como aquí pasó algo parecido teníamos la zona de 19.20 no la superaba al final sacó apoyando de nuevo la media de 70 sesiones al final ya sí que consiguió superar esa zona clave de resistencia por lo tanto ahora podríamos valorar que se repita un movimiento muy parecido en la zona de los 21.40 aproximadamente vamos con la siguiente de las acciones que es acs también viamos la tendencia alcista brutal fijaros desde el mes de octubre donde veníamos de un movimiento lateral clarísimo unos meses fijaros y después ya después tras los 24 euros se ha construido la tendencia alcista muy bien sobre esa media móvil de 70 sesiones que ha actuado como soporte en varias ocasiones y ahora llevamos desde el mes de abril en un claro movimiento lateral que parece que podría ser de consolidación hasta donde se podría mantener ese momento lateral pues te parece que está esperando esa media móvil de 70 sesiones por lo tanto no hay que descartar un toquecito hasta ella mientras se mantenga sobre la media de 70 sesiones pues podríamos pensar que va a dar continuidad a la tendencia alcista el problema donde estaría pues igual que veamos que pierda esa media móvil de 70 sesiones como podéis ver hay muchas acciones que estamos analizando en las últimas sesiones y semanas también que se encuentran ahora mismo quizás haciendo una paradita porque no tienen tanta fuerza como tenía anteriormente están esperando esa media móvil de 70 sesiones que actúa muy bien como soporte la tendencia alcista y veremos a ver cuando se encuentre con ella si daremos una continuidad a las tendencias alcistas apoyándose a la media 70 o si las pierde quizás deberíamos empezar a valorar el final de la tendencia alcista o una consolidación más larga dentro de un movimiento lateral por lo tanto es la situación que tenemos ahora mismo primer soporte clarísimamente media 70 y si la pierde cuidado porque podríamos irnos a buscar de nuevo la zona de los 29 euros donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones y por último vamos a analizar la cotización del grupo san jose en este caso vemos como sí que es verdad que tuvo una tendencia alcista muy buena desde el mes de octubre en un momento se apoyaba la media de 70 sesiones luego parecía que se mantenía sobre la media de 200 pero al final ha acabado perdiendo la media 70 y la media de 200 y ahora se acerca a una zona de soporte muy pero que muy importante en el gráfico que la zona de los 3,70 fijaros echamos la vista atrás la importancia que tiene la zona de los 3,70 desde el año 2020 es una zona muy importante desde la que ha rebotado de muchísimas ocasiones fijaros cuando la pérdida ha caído con muchísimas fuerzas por lo tanto ahora es un momento en el que la cotización debe darse la vuelta sí o sí y bien tenemos señales de que esto se vaya a producir pues bueno en principio las caídas que estamos viendo durante las últimas sesiones y que es verdad que se han llevado a cabo con un volumen un poquito más alto de lo que veíamos anteriormente por lo tanto esto sí que nos debe preocupar un poquito más y fijaros cómo manejar esa zona casi muy cerca de la zona de los 3,70 la cotización ha dado a rebotar un poquito pero ha seguido cerrando el rojo igualmente por lo tanto zona clave la que debemos vigilar sí que es verdad que debemos tener en cuenta que Grupo San José lo hemos comentado muchas veces una acción que hay que dar mucha fiabilidad al volumen y ahora hemos tenido un poquito más de volumen sí pero la clave está en si vemos señales como estas con un volumen muy alto ¿por qué? pues porque da bastante fiabilidad cuando vemos que se encuentra dentro de una tendencia si entra bastante volumen significa que va a continuar con esa tendencia Grupo San José esto lo hace muy bien por lo tanto ahora si por ejemplo vemos que rompe la zona de los 3,70 pero no lo hace con un volumen excesivo pues cuidado porque a lo mejor es una ruptura en falso y la cotización podría darse la vuelta fijaros que aquí vimos la ruptura de los 3,70 el volumen sí que es verdad que parecía que era un poco más alto pero fijaros que luego en las siguientes sesiones volumen era muy bajito por lo tanto se mantuvo en ese movimiento lateral por lo tanto ahora para nada habría que descartar que volviera a pasar lo mismo el problema está si pierde la zona de los 3,70 entra mucho volumen y continúa las siguientes sesiones hacia abajo con bastante volumen ahí sí que es verdad que tendría muy mala pinta y cuidado porque nos podríamos ir a buscar esa zona clave de soporte fijaros que sería la siguiente en la zona de los 3,10 donde hizo mínimos en el mes de octubre así que bueno esto ha sido todo por hoy un vídeo bastante rápido pero bueno creo que eran tres acciones que estaban muy claras las tomas que habíamos posicionado en el gráfico tanto Endesa como Aces están dentro de una tendencia alcista en medio y largo plazo pero ahora mismo se encuentran en movimiento quizás de consolidación de buscar esa media de 70 para continuar subiendo mientras tanto Grupo San José parece que le está costando un poquito más y puede que el movimiento que está haciendo no sea muy positivo y si no se recupera bastante rápido podamos ver caídas más importantes así que nada esto ha sido por hoy vamos a tener que seguir girando a ver esa corrección que estamos viendo en los mercados a ver hasta dónde llega para no preocuparnos demasiado así que nada mañana lo recordaremos de nuevo y veremos ahora en qué situación nos encontramos os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico lo dicho mañana nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día